¡Hey! Hola que tal amigos como están todos muy bien, yo soy AngelDiscWinner y este es mi canal Vamos al buscador, le ponemos símbolo del sistema, buscamos símbolo del sistema, le damos click Y ahí en donde está el disco duro escribimos ipconfig slash release Para abajo, más abajo, donde está el otro disco duro igual, le ponemos config ipconfig y un largo Renew, por aquí le ponemos renew y más abajo, más para abajo, más para abajo, ahí le ponemos exit y listo Amigos, quiero decirles que muchas gracias a los que están suscritos a mi canal Y pues bueno, aquí seguimos trabajando duro y pues bueno, vamos a echarle más ganas Y así, es que me sentí acá como si fuera un presidente que dice, trabajamos duro Pues eso me da risa Y pues bueno, aquí estamos muy felices y estoy muy feliz de estar aquí en esta plataforma llamada YouTube Y pues bueno, muchísimas gracias a las personas que se han suscrito a mi canal y todo eso Y así, y pues bueno, pues ahí vamos haciendo uno que otro video y así, subiendo voy, subiendo voy Bueno, si ya hicieron el procedimiento, tienen que reiniciar su PC para que esto funcione Y pues bueno, este método se utilizaba en el 2018 pero aún sigue funcionando en pleno 2020 Y pues bueno, ya que estamos aquí adentro y pues bueno amigos, si les ha servido mi video Denle like, suscríbanse a mi canal Y pues bueno, ya estáis